Vamos a la cabecera ahí, a tope. Me encanta. Bueno, pues hoy vamos, por eso, de un gran cómic, pero sobre todo de uno de los mejores guionistas de la historia del COVID, ¿no? Y qué suerte que lo tengamos vivo y que no leamos obras maestras de alguien que murió hace tiempo, ¿no? Como por ejemplo el gran Will Eisner, ¿no? Y que todavía nos esté delintando con cosas, pues, bueno, Alan Moore, ¿no? Entonces, quería hacer un homenaje a lo que es la historia del cómic y he encontrado de casualidad ayer colocando, porque aprovechamos que era fiesta por aquí y estuvimos ordenando la casa, algo que sacaron en Snack que estaba dibujado por Daniel Torres y era la historia del cómic. Era un mes, supongo, dedicado al cómic, ¿no? Y hicieron esto, que es una maravilla, muy bonito, que es la historia del cómic en tiras. Ahí está Yellow Kid, que es el considerado primer cómic de la historia. Está Little Nemo, de principios de siglos. Yellow Kid es de finales del XIX, ¿vale? La familia Ulises, Tintín, Batman y Superman, de principios de los años 30. Espirú y Ardilla, el Príncipe Valiente, justo debajo de, tenemos a, justo arriba tenemos a Snoopy, Mortal y Filemón, Marvel, el Eternauta, entre Spiderman y el Capitán América. El Eternauta es el cómic más importante argentino. Tenemos justo encima Astro Boy, de Tezuka, el primer gran mangaka de la historia. Sobrevolando sobre la barriga de Obelix, tenemos al Teniente Blueberry, de Moebius, cuando se llamaba Janjiro, tenemos al Corto Maltés, de The Prats, el querido Super López, que ya lo hemos tenido por aquí en alguna ocasión. El Dragon Ball, nuestro V de Vendetta, tenemos también ahí arriba el Incal, Akira, Garfield, Watchmen con el Doctor Manhattan. Y bueno, llegando a la parte final, nuestro Black Sabbath, Persepolis, Naruto y, bueno, 300 de Frank Miller. Entonces, me parece un homenaje muy bonito para tener enmarcado, que ahora que lo he encontrado, lo enmarcaré. Te lo compro, Villa. No, no tiene precio. Y que me recuerda, pues, mi pasión por el cómic que viene desde hace muchísimo tiempo. Y es que también encontré de casualidad esto, que fíjate cómo está. Esto lo recuerdo perfectamente cuando me lo regaló mi padre. Y es que eran novelas ilustradas, pues, Quobadi, Benjur, Robin Hood, La Isla del Tesoro, La Vuelta en unos 80 días. Y me fascinaba. Yo pasaba las horas inmerso en estas novelas hechas cómic. Inocente de mí, algún día de mi cumpleaños me dieron dinero y fui a comprar famosas novelas a una librería. Dice, ¿tienen ustedes famosas novelas? Dice, claro que sí. Y me dio una novela famosa. Y con el corte me llevé el libro en vez de pedir el cómic, ¿sabes? Entonces dije, ah, sí, famosas novelas, novelas famosas. Como se quedaron contigo, ¿eh, Villa? Sí, sí, seguro que tenían ahí un montón. Entonces, pues, yo como Simón Mayor, pues, de pequeño, de muy pequeño, pues, pude disfrutar del tebeo. Esto es la familia Ulises, de La Trecero, El Percebe, que para mí me encanta, pues, Pazquez, me encanta Ibañez. Y La Trecero, El Percebe, que, bueno, que la tengo aquí haciéndome compañía. ¿Sabes? Con todos sus inquilinos. Uy, vamos lento, que la gente no se nos morirá. De los cómics que hemos visto ahí reflejados, pues, tenemos Little Nemo. Estas son tiras de 1905 a 1911. Es la repera, se habla por donde se abra, es una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el problema? Que estos cómics salían originalmente en tiras de periódicos y los periódicos en los que salían eran enormes. Entonces, este libro, aunque sea grande, la letra, no hay quien la vea. ¿Qué tuve que hacer? Comprarme unas gafas con lupa. Ay, Dios mío. La tengo que utilizar, pues, para leer esta letra que es absolutamente imposible para una persona normal o tan mayor como yo. Me haré un poquito. La hemos trasladado a Pitinto. Sí, sí, sí. Tiene incluso luz para leer en la camita por la noche. En tema de historia del cómic, esto es mítico. El que entienda de cómics en este país ahora mismo tiene que estar de rodillas. Porque esto es una historia del cómic que sacó Toutain en los 80. Llega solo hasta mediados de los 80 o así. Y es de estas cosas que te marcan cuando eres niño. Porque te habla de absolutamente todo. Y te venía, además, en el centro con originales de la época en la que se estuviera hablando. Y empieza por eso. Con Yellow Kit a finales del 19 y continúa hasta mediados de los 80. Una auténtica, una absoluta barbaridad. Venía con unas fichas. Está destrozada la parte final de cada uno porque venía con unas fichas que yo me dediqué. Aunque éramos niños, yo recortaba muy bien. Se me iban muy bien los tragos manuales. Y vienen, pues, no. Esto es casualidad. Parece un numerito de magia de abro la baraja por la mitad. Will Eisner es el gran autor, el que crea el concepto de novela gráfica. Y ha sido de casualidad cogerlo por aquí. Casualidad porque, entre otras cosas, ahora te iba a enseñar en su cómic de Skiddy. Ya como está el universo a favor tuyo. Es increíble. Pero agárrate. Era tan niño, era tan niño, tan niño. Esto se publicaron en los 80. Tan niño, tan niño. Tengo que el cómic en blanco y negro y tengo coloreadas las primeras páginas. O sea, que esto ahora mismo, y que valdría millones, me va a lanzar un duro porque está coloreado por mí. Pero para mí, para mi madre, vale mucho más. Porque el cómic original, por eso, venía en blanco y negro. Pues tengo por aquí unos cuantos. Esto es una absoluta de lice. Luego también, evidentemente, pues los cómics de superhéroes, ¿no? La edad dorada de... Esto es un tomado bastante interesante. Con la edad dorada de lo que eran los cómics de la Marvel, de los años 30 y 40. También, esto es un tomaco que todavía me estoy leyendo. Que no es que lo tenga el revés. Es que es así. Sobre Jack Kirby, Jack Kirby es el gran talento nunca suficientemente reconocido tras la creación de grandes superhéroes de la Marvel. Antes me refería a la DC, perdón, con Superman y Gasma. Jack Kirby, pues que, bueno, junto a Stanley, pues creó esa grande maravilla a principios de los 60, ¿no? El gran día de los 60. Y por aquí tenemos también que ha aparecido en el repaso ese de pecho, pues, el príncipe valiente. Esto también tiene su castigo, el príncipe valiente, que es que estamos hablando del cómic cuando aquí todavía ni siquiera utilizaban los bocadillos. Estos son los textos, como el ítem nemo que había bocadillos, pero sobre todo se explicaba todo en textos debajo, ¿no? Y esto es una auténtica barbaridad, porque el príncipe valiente de Foster te habla de un personaje, pero a lo largo de años y de décadas, ¿no? Y tenía una cosita muy interesante que por aquí, que es que me influía desde pequeño, pues, por ejemplo, dibujar. Porque yo desde pequeño dibujaba. Entonces, pues, el príncipe valiente hizo que yo dibujara de niño, pues, con 7 añitos, 7 añitos. Estoy viendo todo en blanco y negro ahora mismo. Sí, sí, sí. Aquí está en color, la parte del medio, pero me hacía fantasear y pasar las horas delante de un folio en blanco y llenándolo con mis cosas y mis ideas. Y para ir terminando, evidentemente, pues, otra de las joyas de la corona, que es el corto martes de Evo Prat. Este sí respeta más los formatos originales y cómo controlaba, pues, el concepto de la aventura, cómo controlaba los blancos, los negros, las sombras, cómo creaba con esos contrastes entre blancos y negros y cómo creaban los personajes. Qué nueva delicia. Sobre todo eso, ese amor por la aventura en los confines del mundo, explorado, ¿no? A través de los marinos y de esa gente extraña que te encuentras por allí. Y también creo que ya lo enseñé alguna vez, tenemos lo que comentábamos del Eternauta, que es el cómic más importante de Argentina, un poquito con más falda. Lo que pasa es que el autor, pues, fue asesinado por la dictadura argentina y, bueno, es bastante simbólico el tema. Y esto es una edición especial que me ha pasado porque tenemos aquí esta delicia de tapaduras. Y, bueno, se supone que hay una serie en marcha a cargo de Netflix. Así que esperemos que llegue algún día y que respeten al personaje. Bueno, ya por último, pues, volvemos a tirar hacia el principio y nos despedimos con Watchman, que es una de las grandes obras de Alan Moore. Tenía aquí Frongel, pero de tantas cosas lo he perdido. Ha salido huyendo, yo creo. Frongel, ven para acá. Y nada, esta es una de las muchas ediciones que salió posteriormente. Enseñé ya en una ocasión, creo que en el programa dedicado a BASMA, los 12 números originales que salieron a mediados de los 90, del 80, del 86, no sé cuánto tardó. 12 números, que me faltó el número 5 y en una excursión en el colegio a Madrid, pues, pude conseguirlo. Y ya por último, por pasar al círculo, ya que Frongel no... Me encanta porque ha dicho por último, en las últimas siete... Con Frongel quería decir algo, porque lo que comentabais de las calles de Londres y todas estas movidas. Si en Frongel superas los primeros capítulos y su dibujo tan áspero y con rayones, si eres capaz de superar esas primeras páginas y una guía que te hace del callejero de Londres, asimilándolo con lo que es la masonería, de ahí ya te encuentras con alguna de las mejores cosas que has tenido en tu vida, ¿vale? Y bueno, nos despedimos ya con el primer número de VL Vendetta, porque tenían este estupendísimo portado doble. Y así que sí, esto lo colocaré ya mañana, porque es tarde. Hasta que nos llegue a ver. Me ha encantado lo de Frongel, ¿eh? Si pasas esto, lo otro y lo otro de más allá, pues ya te encuentras los créditos, porque es que ya no puedo quedar más nada. Un detallito más sobre Frongel. Frongel, se acaba de editar, acaba de salir a la venta, creo que una versión en color. Es como si te coloreas en Casa Blanca o aquella famosa moda terrible que hubo de colorear las películas clásicas, ¿no? Tú lo ves y hay viñetas a rayones y que te ensucian la viñeta a propósito. ¿Cómo vas a colorear eso? Te estás cargando el concepto original, ¿no? No acabo de entenderlo. El money, el money. Alan Moore, pues, estará dejando largas las venas. Es un rencón ahí en su castillo, donde sea. Porque es que no hacen más que violentarlo al hombre. Tiene que tener una úlcera entre las cosas y otras. Bueno, hay que decir a su favor que... O sea, él pidió que se quitara su nombre de los créditos en la película de V de Vendetta, pero su parte de remuneración la repartió entre los trabajadores de la película. Entonces, oye... Joder, qué bien. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es muy activo con el tema de los nuevos dibujantes y tal. Y eso es maravilloso. Un tío con principio, vamos. Y no sé si la gente ha visto alguna vez a Alan Moore, pero creo que es digno de ver. Si hay alguien que nos está viendo y no sabe cómo es físicamente... Sí, búscalo en Google. Oye, no puedes hacernos ahí el favor maravilloso, Frank, de que pones Alan Moore en pantalla con esos anillos, esos pelos y esas barbas. Es una persona que te la encuentras por la calle y dices, hasta luego, no sé que te vaya a echar. Es como Gandalf, pero antes de volverse canoso. Y con cara de como es más malo. Pero bueno, tiene una mente absolutamente increíble y, como comento, gracias a que tiene una producción interesantísima. Siempre experimentando, siempre siendo un poco más allá. Me encanta su obra de La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano es una barbaridad de cómo profundiza en el personaje y en la psique. Me encanta Miracleman, que es un superhéroe inglés, que también es alucinante. Hay frases tanto de La Cosa del Pantano como de Miracleman que las he metido en mi diario y las saco cuando tengo una discusión con alguien. De hecho, con Miracleman, saqué una frase que saco siempre a colación, que no la voy a decir aquí porque no estoy cabriando. La saqué hace dos días a colación en una conversación. Es un tío que se mete en tu vida. ¿Lo vas a dejar ahora así, Villa? Sí, sí, pero ahora... No, 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 no. No, porque la tengo que decidir a un vaso de cristal. No, 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 no.